¡Suscríbete! 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 Y levanta la mano haciendo palmas esta tarde de fiesta, tarde, noche Vamos, el aniversario de Casero Una vez más, ahora no es Dios Que los cumpla Que los cumpla Ve con la mano arriba, dale, dale Que los cumpla Casero Que los cumpla Vendí, sapuca, y sapuca, y sapuca, y sapuca, dale Oh, oh Oh, oh, oh Camila Que los cumpla Que los cumpla Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que aconsejo Pobre esta piedra Yo me pregunto Para que quieras Ven ¿Por qué? Me pongo este cántalo Vamos hasta aquí Como la nieve alrededor Y sé Con estas pantalas No quiero escuchar cantarla Y que recibe esta monta Con la ruta no existe La otra noche Te esperé bajo la lluvia Dos horas Mil horas Como un perro Cuando llegue este mes Y ven que esté loco ¿Qué? Me pongo un bravo La manito Vaya arriba, arriba, arriba Haciendo palmas Arriba La palma Arriba La palma Arriba Con la alegría Que lo para la fieste Recién la rata La noche Vamos Vamos Y levanta la mano Bien arriba Y levanta la mano Bien arriba Sapucay 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 Dale Y se baila calor Oye amigo No debes cumplir No debes llorar Esa noche No vale la pena No vale la pena Oye amigo No debes sufrir No debes llorar Esa noche Ya no vale la pena No vale la pena Él está llorando Por su amor Ya verás que un día Se arrepentirá Oye Asesina Ya no tiene amor Deja que te llores Hasta que tu corazón Rebore Asesina Ya no tiene amor Deja que te llores Hasta que tu corazón Rebore Oye 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 Esa es una bonita Y es una bonita Pero se arrepentirá Vamos La mano Quiero ver la mano Bien arriba Haciendo palmas Quiero ver la mano Bien arriba Haciendo palmas Haciendo palmas